Por todo el tiempo que estuve en Tijuana es algo emotivo, algo especial para mí. Una institución que me dio bastante, pero ahora de rivales ya es diferente. En lo personal jugué mucho tiempo ahí y yo digo que es más mental. Cuando los equipos van y visitan Tijuana es como que ya mentalmente se hacen ideas de qué es la cancha. Pero al final del día somos 11 contra 11 y siento que podemos hacer ahí algo bueno. Si viene de ganarle a Santos, nosotros igual venimos de un partido que nos da mucha confianza. Así que siento que hacer un buen encuentro y aprovechar el buen momento que pasamos.